Once again, there is a performance last time on Hoonigy For the best For EDG Aquí en mierda vamos a ver Vamos a ver el análisis de la partida Más esperada de toda la puta semana Quizá me dirás, oh bueno pero esta demora No, chupame la pija, no, presta atención y escucha Esta partida está muy muy interesante porque son De la mano de SKT Contendiente a ser el Primero o segundo En este mundial campeón o subcampeón del mundial 2017, si son 7, el League of Legends Contra Edward Gaming El equipo chino que siempre la pechea Y en este caso están jugando Inclusive en su propia casa En China ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Vamos a hablar de esta partida en particular Se va muy larga la partida Te recomiendo ver todo el análisis Si vos decís, oh dura mucho el video, vale la pena Mirate todo el análisis porque le ponemos todo el corazón Para que salga lo mejor posible Vamos a analizar de pega para la partida Los picks y sobre todo desde el trap Cómo se desenvuelve y también inclusive Cómo se da vuelta en un momento la partida Porque vos me vas a decir Y seguramente si no te enteraste Esta partida Es increíblemente O sea, es increíblemente larga Pero es increíblemente espectacular Digna de análisis y digna de ver Entonces vamos a verla Easy PC Primero empiezan a bañar Galio Y Rise Los chicos de Dwar Gaming Realmente el van pick de Galio En este mundial es esencial O lo bañas o lo piqueas Porque es demasiado buen pick Es un flex pick esencial Para la mid lane Top lane Da muchísima utilidad Ni hablemos por ejemplo Bueno siempre respetando también SK Telecom El hecho de que no tiene first pick Porque esto se lo he explicado un millón de veces Y lo voy a volver a explicar Me chupa un huevo En competitivo tenés dos fases de baneo Tenés la primera fase Y la segunda fase En la que baneo y piqueo La que vos por ejemplo Tenés un equipo que siempre Que el equipo que está acá Del lado izquierdo O el que primero piquea El que tiene first pick Es Blue Side Vos podés saber Quién va a estar en qué lado de la cancha Dependiendo cuándo piquean En selección de campeón Entonces por ejemplo Si yo tengo first pick Entonces yo ya sé Que mi equipo tiene Blue Side Y ellos tienen Red Side O sea que el otro lado de la cancha Enfrente Yo quedo abajo a la izquierda Y ellos arriba a la derecha Fácil Y si pici Tú dije en bici Después Interesante también Para tener en cuenta De cómo aprender a draftear Apenas empieza una partida O apenas por ejemplo Vas a querer Mejor dicho Empieza la partida No empezó todavía Pero se está empezando a jugar Desde el drafteo Que si no sabés Lo que es draftear También porque veo A todos los comentarios Que me preguntan Que es draftear Es el reclutar campeones Es elegir los campeones Elegimos Yo quiero este Yo quiero este No Este está feo Este está gordo No me gusta Este estuvo con tu hermana Este viene Es copado Entonces elegimos algo fuerte En first pick Seguro Que siempre sabe ser una de carry O sabe ser inclusive Algunas que otras Veses un jungla O su porra A veces First pick Que a salvo Por ejemplo Bueno Que sea un support fuerte Como lo es el parche 7.18 Que es el arden sensor viejo El pepetero ardiente viejo Que curaba on hit En vida progresivamente O sea por ejemplo Si vos le dabas vida O escudo A un ad carry Vos siendo el support Con arden sensor Con pepetero ardiente El ad carry Cuando auto atacaba Se curaba Y era un asco Cuando tenía mucho Mucho attack speed El ad carry Y vos no tenés heridas graves Porque simplemente Es infumable O sea se curaba demasiado Inclusive actualmente Si no sabías Todo su por Perdón Todo de carry O hiper carry Se hace Que se yo Cogmaus Se hace Tristana Se hace Bain Cualquiera de carry Jinx Que escale muy bien Y que tenga un support al lado Que tenga la ventaja De poder llevar un escudo Una curación Es casi un insta win O sea tenés Soraka actualmente es un asco Lulu es un asco Son desagradables Yana a pesar de los cambios Que le han puesto Sigue siendo desagradable Sigue siendo ultra fuerte Entonces eligen por poner Primero una de carry Después de ver Van de Shen También interesante Se ve que le quieren quitar Un comfort pick A Edward Gaming También a Maus Que es de los jugadores Más débiles De este equipo El equipo tiene jugadores Fuertísimos Y este es de los más débiles Es como el eslabón débil Digamos Del equipo chino El top laner Siempre se ha mandado Muchas cagadas Me acuerdo del mundial anterior Inclusive Y del MSI Después Para tener en cuenta También banean Sejuani Y banean Kalista Firth piquea en Saya Como diciendo Bueno SKT Fíjate que de acá arriba Se acabó Porque vos me baneaste Kalista Yo te saco Saya Que va a terminar sacando Va a terminar sacando Una Tristana Va a terminar sacando A veces SKT Se le chifre el moño Y le pinta sacar Varus No recuerdo bien Los picks de esta partida Así que Nos vamos a sorprender juntos También inclusive Le sacaron Gragas a Peanut El hecho de banear Un campeón Implica Más o menos Que es lo que vos Querés lograr Con una cierta composición En la segunda rotación Perdón En la primera rotación En la segunda vuelta Digamos Esto es primera rotación Primera vuelta Piqueo uno Piquean dos Piquean dos Piquea uno Eso es fácil Eso es entendible Algo interesante Que acaba de hacer Edward Gaming Bueno Están señalando LeBlanc Primero Loquearon rápidamente A Rek'Sai Y están señalando LeBlanc Como diciendo Puede ser Puede ser No Estamos volviando Scout Que es Ex-Player de SKT Si no sabías Era suplente de SKT Ahora está con Bueno Insta loquea Yana También Acaba un modo En su parte nueva Con el Arnissense Bla 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 Lo mismo para Rakan Porque sacan Rakan Inmediatamente Los chicos de SKT Sacándoselo A Eduard Gaming Porque Rakan y Sasha Tienen una muy buena Sinergia Casi mejor Que cualquier Support con Con Sasha Después Jarvan Por ejemplo Inclusive es un Safe pick Porque pongas Lo que le pongas Enfrente Si bien lo podés Conterear Va a escalar bien Tiene un early M zarpado Y tiene la posibilidad De reventar cabezas A lo loco Sobre todo con Gangs muy fuertes Y piquean Twitch Entonces fíjate En la primera rotación De baneos y piqueos Se sacan al carry Supports Que son como Los picks más safe Entre comillas Y se sacan también Los junglas Después terminan sacando Obviamente En la segunda vuelta Que ya Hacen los otros Dos baneos extra Mira interesante Por ejemplo Eduard Gaming Elige banearle blank No banearle blank Porque es demasiado Arriesgado Y es muy Digamos Estúpido En contra Hacérselo en contra De SKT Lo que podés hacer Cuando vos querés Piquear un midliner Es porque Estás seguro De que El equipo va a habiliarse En una composición tal Por ejemplo Si vos vas a jugar Un midliner Que no tiene movilidad En contra De un Rakan Que se te tiene encima De un Jarvan Que se te tiene encima Fijate que tengas la posibilidad De tener Peel O que tengas a alguien Que te cubra Por ejemplo Yana Que no hace falta Cubrirla a Zaya Porque Zaya se cubre sola Por ejemplo Rexai Que tiene la posibilidad De ser un buen frontliner Y que puede Empujar a los rivales Hacia atrás Obviamente No les va a empujar Hacia atrás Sino Desplazar a la gente Mover a la gente Digamos Entre comillas Con la presencia Pesado Viste Por más que No tenga Zarpadamente Daño Que se yo No sé Un Shaco Por ejemplo Tengo un ejemplo Estúpido No sé Un Kha'zix No sé Un asesino No quiero decir Que no tenga daño Y puede molestar bastante Por la cantidad de vida Que tiene También Otra cosa interesante A tener en cuenta Esto en el tema Del drafteo Como ellos tienen El first pick También está en el poder Del equipo rojo Tienen el last pick Eso quiere decir Que se pueden guardar El pick para mid lane Para completar su composición Para decir Bueno que nos falta Nos falta CC Nos falta daño Nos falta gap closer Que mierda nos falta En nuestra composición Como mid laner Porque acá si ves Esto te quiere enseñar A draftear Tenemos curaciones Engage Tenemos engage No hay mucho Disengage Tampoco Si quizá un poco Con Rakan Quizá un poco Con Jarvan Pero no es lo mismo Que Janna Por ejemplo Disengage Es desiniciación O sacarse a la gente De encima Gragas tiene eso Por ejemplo Gragas tiene un disengage Zarpado Quizá por eso Se lo bañaron Después Twitch Muy buena de carga Con un gran rango Con la ulti Al final Y que encima Cuando llega el late game Explota gente Y un chabat Con un muy buen frontliner Con una capacidad De escalador Zarpada Y que si la partida Es más vale O se va lejos Voy a llegar A tener hasta 7k de vida Señal a ganar Como quizá Posibilidad Como una posibilidad Posible Acá ya no importa Acá ya pueden piquear El mid laner Y pueden piquear El top laner Porque ya da igual Ya tienen que terminar La fase de piqueos También interesante Por ejemplo Banieron Leblanc Los de Dora Gaming Y banieron Cassiopea Que es un pick Para respetar De Faker Completamente Entonces le dejas A Faker Pocas opciones Los comfort picks Que él tiene Y que sabe Que se acomodan A esta composición Puedes piquear Oriana Puedes piquear Sindra Puedes piquear Que se yo Talillas No la veo baneada Tampoco Pero va a decidir Ir con Oriana Que es básicamente Un pick signature De Faker Que aparte Inclusive Le han sacado Fíjate que inteligente Los chicos de Dora Gaming Sabían que Faker Iba a tener Que terminar sacando Algún mid laner Que escale O que tenga O que esté Apuntado a la composición De equipo A las TF En general Y a Scout Previniendo Eso Dándose cuenta De eso Decidió piquear Lucian mid Que es un mid laner Que tiene la capacidad De estompear En early aim A casi cualquier Mago que se enfrente Si es el chiste Del pick de Lucian O sea Fíjate que hasta Faker inclusive Sabe que se acaba De autoconterear Pero no le importa Porque sabe que si se cubre Que si no muere En situaciones Que obviamente No tiene que morir Ya está Farmeas Escalas Lucian Pierde su potencial En early game Y pasa a ser Un intento De carry más Porque no va a ser Lo mismo que Salla No va a tener El mismo año que Salla Los últimos Vans Fueron dedicados Al top laner Inclusive De Edward Gaming Como para dejarlo Todavía más incómodo A ver Que pasa Los tipos van a decir Dejarlo incómodo Pero juegan 5 campeones Muy bien Nuevamente vos bañas Sabiendo que Por ejemplo Trundley y Renekton Lo hacen mierda Chogat en early game Entonces dice Ah bueno Son contra nuestro Kuni quiere Pique a Chogat O nos conviene Para la composición Que no lo hagan Pije en early Y puede escalar Entonces Vaya con Chogat Que está todo bien Contra rumble Si bien te rompe Un poco las bolas Y sabés mantener distancia Con respecto a la Q de rumble Con Chogat Te cae Mirá que loco Eso Mirá la cantidad De gente De ahí Todos los carteles Luminosos Réalos por los chinos Que buena arena Que han hecho ahí Y realmente Esto es en fase de grupo Únicamente Voy a adelantar un poco Así no se tienen que comer Esta publicidad Algo interesante También de parte de Lucian Jugando en midlane Yo te puedo decir mucho Sobre lo que pasa En la midlane Porque yo he jugado Este enfrentamiento Varias veces Y he jugado En contra de Lucians En early game Y lo que más quieren lograr Es sacarte presión En early Soñarte No dejarte farmear Obviamente Matarte en lo posible Y si no respetas El daño Que tiene Lucian El mano a mano Realmente Te va a caber Te va a hacer estragos Y no va a ser lindo En lo absoluto Ambos equipos Se predisponen A no invadir Cada uno cubre Los puntos de salida Y entrada De sus propias junglas Scout Lo que estaba por decir Lucian Sacó La cool No sé como Mierda Se dice eso En español Pero vos sabes La espadita esa Como para cosechar Minions Que te da Un poquito más de oro Cada vez que levantas Un Minions Hasta 100 Minions Si no me equivoco Hasta 100 Cargas No me quiero equivocar Te da más oro En cuestión En definitiva Eso también dicta Y dice Que es lo que quiere Lograr Lucian En el game Si hubiera salido Doran's Blade Hubiera tenido Un poquito más de AD La regeneración Y la posibilidad De decir Bueno Te voy a pisar la cabeza Más rápido Que es Los ítems Con los que vos empezás También por ejemplo Las pociones de Faker Vas con dos pociones Chiquititas Comunes No los bizcochitos Que implica Que tenés la maestría La cual Está diseñada Solamente Para que vos La maestría de asesino Para que tengas Un 2% más de daño En la línea O por ejemplo Que tengas Los buffos La duración de los buffos Aumentada Probablemente es la maestría De asesino Para poder corresponder Un poco el daño Que se le va a venir De Lucian Un consejo Por ejemplo También algo malo Que acá va a ser Faker Está bueno para tenerlo en cuenta Lo voy a repetir acá Porque quiero que aprendas esto Sobre todo Del tema de este enfrentamiento Que él te gana en early game Parece que se está convirtiendo Super Saiyajin negro Fase 4 De Lucian ¿Qué pasa? Lucian lo primero Que quiere lograr Es sacar nivel 2 Antes Y lo va a lograr antes Porque es una de carry Y Oriana tiene Una attack speed Bastante lento En los primeros niveles No existe Después empieza A cobrar relevancia Ori Cuando empieza a escalar Con ítems Con nivel Y daño Bla 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 Pero Lucian Ya tiene todo eso Ya tiene daño base En early game Ya tiene habilidades Bastante daño Sobre todo Lo que tiene para hacer Un jarrás zarpado En la partida Es el papa El ataque básico doble Entonces ¿Qué pasa? Cada vez que tira una habilidad Lo que sucede acá Lo que acaba de pasar Faker no respetó El nivel 2 de Lucian Sabiendo que al morir El séptimo minion O sea El primer minion De la segunda habilidad De minions Toca nivel 2 Lucian Y comió demasiado daño O sea Yo lo he visto en su stream Decir Esa pelotudez Que acabo de hacer Me acaba de costar La partida Porque perdés La relevancia En early game Perdés la posición Fíjate como Lucian Inclusive puede Predisponerse para ir Guardiar Sobre todo La información En competitivo 5.5 Implica mucho Porque te dice Bueno mirá Podemos jugar agresivos acá Podemos saber Que acá ganamos Zaya Y ¿Cómo se llama esta? Illana Contra Twitch Y Racken Gana zarpadamente Zaya Ahora se dan cuenta De que Faker Está abajo en vida Le fuerza en el flash Fijate que Clearlock Inclusive Lo muy muy bien Que hace En esperar a que Faker Flashe No flashea de una Y ahí conecta su flash Revienta con el knock up Y Scout Le saca primera sangre A Faker Abajo de torre Saliendo del rango De la torre Para no morir A manos de ella Con su curación Y su flash Ahora lo va a mover De nuevo en cámara lenta Bachín Fijate Como se acercó Justo de este lado Faker Para autoatacar Este minion Y dijo Oh fuck La cae Flasheó Trató de flashear Lo antes posible Abajo de torre Quemó curar Quemó flash Y si no lo mataba Scout Lo mataba Clearlock Clearlock Es de los mejores junglas De China Y no lo digo Porque está jugando en NG Lo digo porque Lo he visto jugar muchas veces Y carrear Me acuerdo cuando Rengar Estaba en meta Y era un asco El chabón Lo que juega Es una bestia También ahí está de nuevo Los wards en early game La presión Pujean Guardean Pujean Guardean Todo el tiempo saben Dónde está el jungla rival No lo dejan tener relevancia Fijate que Peanut No gankeó Clearlock Sí Y tiene más o menos El mismo speed De Clear Esto de nuevo Lo que te decía Cómo gana Zaya En contra de Twitch En early game Zaya se convierte Un monstruo En late game También Twitch es mucho más Impresionante El daño Que puede llegar a tener Pero necesita Una barrera De dos o tres ítems Zaya con un ítem y medio O dos ítems Ya está Ya puede andar sola Ya se caga de risa Sobre todo con la ulti Que es Ultra Sida Deep Wars Ambos equipos Otra cosa interesante También Fijate cómo se rugean Ambos junglas Los smites verdes Que Porque son junglas También de CC De Frontline Y de Control Muy muy buen caminito Se clavó Jarvan También guardiando En la jungla rival Iniciación muy forzada De parte de los chicos de SKT Tienen dos summoners Los chicos de Edward Gaming Tienen Flash Fijate Peanut Muy muy inteligentemente Espera que Zaya gaste el Flash Para poder llegar A después conectar la EQ Pero después Este meta de mierda Que es el Curación Support Y Barrier El AD Carry Convierte a los Hyper Carry O Carries O los AD Carry Son Básicamente Inmatables En early game Es desagradable O sea realmente Sacrificas la posibilidad De tener un Extenuar O un Ignite Muchas veces en un equipo Pero no importa Porque el AD Carry Puede seguir vivo Y puede seguir poniendo daño Fijate Faker Ahí lo están aseñando Dejo de Torre Scout no lo presiona Faker trata de darse cuenta De me van a gankear No me van a gankear No me van a gankear No me van a gankear Peanut farmeando Buscando dominitas En el Facebook Y de nuevo Lo vuelven a gankear El Knock Up No conecta Por más que no lo maten Disculpen Por más que no lo maten Lo obligan a baquear Lo obligan a retroceder Lo obligan a perder Farm A seguir en desventaja A que Lucian va a tocar Nivel 6 Antic Faker ¿Eso qué implica? Esa presencia en la jungla Sobre Midlane Implica que Lucian Ahora puede cagarse risa Romear en el mapa Farmear dragones Obliga A Peanut A llegar tarde A tratar de absorber Esta experiencia Y lo que también A su vez Fíjate todo lo que causa Que el equipo De Que sepa Donde está Peanut Porque está en Millen Tratando de defender la torre Porque Scout Se está llevando Todos esos creeps Y encima Bueno obviamente Nadie se iba a quedar De ese farm Saber que Peanut Dinera Todas las otras líneas Pueden jugar más agresivo Porque saben Donde está Jarvan Es simplemente hermoso Ver cuando los equipos De alto nivel Juegan muy muy coordinados Y entienden Bueno Ese por ejemplo Fue un error de Scout El banear tan El baquear tan Tan adelante Perdón no pillos No me puedo curar más De esta enfermera ¿Qué estaba por decir? Entonces Eso es por ejemplo Son humanos Si pueden equivocar Pero debe haber baqueado Antes Para no perder La línea de niños Que se le acaba de caer En la torre Que va a perder Mínimo 3, 4 De esos niños Se salió de niños Porque Faye que pusió rápido Faye que fíjate Que no puedo comprar nada No tiene nada No tiene ni el librito Este El capítulo perdido Como para recuperar Maná cada vez que suba De nivel Lo están ultra presionando A Bang y a Wolf En la botlane Obviamente ¿Para qué? Para generar presión Del jungla O generar la actividad Del jungla También En la botlane Y sin embargo No pasa nada Porque ¿Qué pasa? Si vos derivás Toda la presión De Pinhead Hacia botlane Y botlane No muere Por los ganks De Pinhead Clearlove Puede seguir Gankeando a Faker Una vez Otra vez Arruinarlo Y si vos arruinás A un Orianna En early game Le cuesta horrores Recuperarse Y esta es otra forma De arruinarlo Reventarle el blue buff Por ejemplo Inclusive Reventarle el blue buff A Faker No dejárselo Constantemente Es Completamente Insoportable Es insufrible Para Orianna Porque encima Que estás jugando En un matchup Que te es desfavorable Que vos sabés Que es desfavorable Te están campeando Y encima Te roban el blue Hermano Que paja Jeje Jungla Report Ahora fijate Cómo se dan cuenta En los chicos De SKT Que estaban rotando Todo el mundo Para ir a divearlos Tratan de hacer Desengage Lo más rápido Que pueden La ulti forzada El equilibrador De mouse Que no conecta Porque es un CHOTO No mentira Es muy bueno El chabón Pero que se lo de El equipo Es como que Es más débil Y No termina solucionando Nada No pueden matar A nadie En desengage Si bien quizá Terminen sacando Primera sangre de torre Faker se da cuenta De que no tiene sentido Ir a perseguir A un Lucian Siendo Orianna También con una Reksaid Dando vuelta en la jungla Y que Pina Anda papando moscas Pensando en Bang Y en su mamá Casi pierden la botlane Si bien la agarra nasada Tiene ulti Casi tiene flash Ahora tiene barril De nuevo Flash le va a detener Como no sé 15 segundos O menos Faker se defiende Con la ulti Trata de sacar curación También O sea utiliza la curación Para tratar de sacárselo A Lucian de encima Con la velocidad De movimiento aumentada Pina también No es que no haga nada El tipo está todo el tiempo Controlando visión Tratando de ganar información Pero simplemente Clearlo Ha sabido explotar Más todavía La debilidad De Faker Del hecho de que Se counterpiqueó Para tener una posibilidad De escalar mejor En late game Y que dice Clearlo Bueno Yo también soy muy fuerte En early game Vamos a hacer esto Vamos a cambiar Faker Vamos a tratar De lograr Algo Para poder llegar A estompear esta partida La visión De la botlane Salgo en esa parte De arriba del río Clearlo Se da cuenta De que está demasiado Pullada su bola Y no puede lograr Absolutamente nada Baquean Fijate que en ningún momento Se deciden a hacer el dragón Tampoco No lo van a hacer Hasta que alguien se muera O que sepan que hayas Baqueado mucha gente Onda Se demore mucho En volver Hacia el dragón Para contestarlo Fijate también Que Muy inteligentemente De Pinat Pudo sacar un blue De la galera De parte de los chicos Del equipo de DG Muy mal De parte de Scout No darse cuenta Que le están robando el blue Si vos estás jugando Esa composición O ese estilo de juego Que querés tompear a tu rival No podés permitir Que te roben el blue Como vos robaste el blue Pero fijate A Scout Se ve que no le molesta mucho Porque lo primero que hace Es llegarse al lado De Oriana Lo malo de Ori Es que se te ponen cerca Y te pones nervioso Porque es difícil Manejar la bolita De tan cerca Cagarte de Riza Es fácil Esquivarle las habilidades A Oriana Si sabes cómo Sobre todo Si la presionas De esa manera Si te le pones al lado Que implica Que tu O sea digamos El rango De tus ataques básicos Tienen un largo camino Para que el tipo Se vaya De ese rango Entonces Vos ya te estás Anteponiendo a esa Digamos Necesidad de escape Del rival Y te pones pegado No quiere decir Que todo el tiempo Lo tengas que hacer En este caso En particular Otra por ejemplo Que se vileó Faker Se está rullendo Arm Sinking Guard Que es el ítem Este de armadura De Sonjas No quiere decir Que se vaya a rullar Sonjas De primer ítem Acá también interesante EDG saca La primer torre En contra de SKT Se reparte En el oro El oro Extra AD Carry Support Nuevamente el oro Global También Es relevante El muy buen Flash De parte de Scout La curación Escapa Sobre De la ulti De De Faker Llega Inclusive A tiempo Wolf Para salvar Las papas Porque seguramente Eso Es emprendimiento Había terminado Ganando Los chicos EDG O sea Si no hubiese Estado Wolf Ahí Hubiera sido Fácil Una kill O dos kill Quizá Para EDG Y eso Se convertía En midlane Y dragon Vamos a ver Si no es el caso Pina seguramente Ahora va a tener Que vaciar Está tratando De regenerar Un poquito más De vida Con la poción Presiona en midlane Ya tiraron Botlane Y aparte Lo que te da El hecho De tirar Botlane En early game Implica Que vos tengas La posibilidad De decir Bueno Mira Podemos rotar Podemos hacer dragón Encima Lucian Ya tiene Blade of the Ruin King Obviamente Por la diferencia Del asesinato En contra de Faker Más DSS De ventaja No es culpa De Faker Realmente Los mega ultra Campearon En un enfrentamiento En el cual El pierde Y encima Lo mataron Una vez No más Porque bien Lo pudieron Haber matado Dos o tres Vecis Si hubiera sido Otra persona Jugando Oriana Si hubiera sido Un game Desbloqueo A mi Me hubieran matado Cuatro veces Básicamente En el que se murió Una sola vez Y le forzaron Y le forzaron Todo Abajo De torre Primero con Ori Te va a arrullar Morello Por supuesto Después podés Terminar Sonjas Si querés Pero no va a Ter daño Después te podés Arrullar Un Luden Seco Para tener Daño Rápidamente Después te podés Arrullar Terminar Sonjas Después Un Liandris Cuando tenés Objetivos Con mucha Vida Sobre todo Porque te da Mucha penetración Mágica Y más vida Entendiendo Que hay Uno Dos Que se te acercan El ecualizador Que da slow En contra de Faker El flash La ulti de Faker Que no puede Concretar Absolutamente nada Uni que intenta Tratar de morfarse A scout Pero que no llega Al rango de AR Me parece que no Inclusive no tenía La AR Lo obligan a Flashear Fuerza Rek'Sai Daivean Matan a Peanut Van a matar a Huni Muy seguramente Muy buen equilibrador De parte de Mouse Y terminan Daiveando Completamente SKT Reventándolos De arriba a abajo Sacándoles otra torre Bang En top lane Nada que ver Farmeando Quizá pueda llegar A retribuir un poquito Tratando de sacar La torre de top lane Pero EDG va a sacar Inclusive Una segunda torre Lo cual implica Una enorme cantidad De ventaja de oro 5k de ventaja de oro Y encima Pueden hasta llegar A ser dragón Si es en dragón Ya es demasiado sacado En parte de él Y Bang No puede tirar la torre Todavía está Tirando la torre Ahora recién Va a tirar la torre Pero no importa Porque EDG ya te tiró Dos torres Más una antes Más tres asesinatos Más quizá Hasta dragón Y de nuevo Faker Encerrado Así se engage Con la ulti No lo pueden alcanzar Van a terminar Matando Kuni En recompensa También Como premio De consuelo Digamos Uno trata De comerse Un creep Como por lo menos Decir Bueno Levanto un stack Al menos Aunque me van a matar O sea El equipo de EDG Se está moviendo Como equipo En esta instancia Una muy buena Inicción De parte de Mao Saben Y entienden Que Faker No tiene flash No tiene como salir De esa situación Pina trata De hacer algo No tenía ulti Ya la había gastado No tiene daño No tiene vida No tiene nada Lo termina ultiando Rek'Sai Lo revienta Y después Caitean un poco Sobre la torre Flash de Meiko Más curar Más R Con obviamente Yana Que lo que hace Que es Bueno Yana Por eso me molesta Mucho como campeón Que tenés la ventaja Podés llegar a deviar Hasta abajo de torre Te tirás Comés el agro De la torre Empujás a todo el mundo El disengage Obviamente Alejás a los Campeones Que te van a querer Matar a tus aleones Mientras los curás O simplemente curás A la gente Es un asco En área Más lo del pebetero Que bueno Ahora lo han cambiado Pero No creo que no está fuerte Literal El team se sigue Biliando Muchas veces En campeones Con escudos Y curaciones Pero ahora ya no da El efecto de vida On hit Sino da más AD Más attack speed Quizá es peor todavía Porque da más AD Más attack speed Ahora Escala más En realidad No es plano Escala ahora Hasta 35% Según el nivel Del que tiene El item Si hay una ventaja De 5K fija Les quedaría sacar Gerardo Por ahora Reventar top lane Después Van bot lane Metódicamente DG tiene la partida Para ganarla En sus manos O sea literalmente La pueden ganar Easy Easy Tu viaje en bici Si fuera cualquier otro equipo Que no fuera SKTE Que tiene la posibilidad Y la frialdad Mental Para poder Seguir tomando Buenas decisiones O a pesar de las malas decisiones Seguir farmeando Seguir peleando Seguir controlando La visión Sin tintearse Tranquilos Nos vamos a recuperar Chicos Tranquilos chicos Nos vamos a recuperar Dice Faker Faker inclusive Puyendo a Silent Entendiendo que No le pueden tirar A torre inhibidor Pero esto implica Que ahora Cuando vean Apenas ven a Jarvan Implica que Clearlove Exactamente Va a empezar a sacar El Gerardo Fijate Muy buena ulti De parte Inclusive de Mouse Con Rumble Que yo le digo Que es un pelotudo bárbaro Pero el chabón Pudo terminar sacando A Faker Y a Jarvan De ahí Sin morir Inclusive Sin tradear las torres Porque utilizó su ultimate Utilizó el equilibrador Para matar a los niños Muy muy bueno Y aparte EDG siempre se mantiene proactivo Siempre termina sacando Un objetivo Siempre está sacando Algo más que SKT Inclusive Cuando SKT Parece que puede llegar A matar a alguien Como tienen tanta ventaja Y pueden elegir Los chicos de EDG Sus peleas Esto yo me he dado cuenta También Es solo que Tienen la ventaja Y pueden elegir Las peleas Que quieren tomar Siempre tienen summoner Siempre tienen posibilidad De flashear Tienen la posibilidad De escapar Entonces tiene que quemar Ultimates Entonces es donde Vos lo haces fuerte A un equipo Muy bien Muy bien parado Que tiene muy buena idea Del juego El equipo fuerte Dice Bueno Estamos fuertes Podemos escalar Somos unas bestias No pasa nada Bueno me agarraron Me agarraron Me paró Flash No pasa nada Listo Chao Y como yo tengo ventaja A mi me chupa un huevo Si vos tenés flash o no Porque te puedo terminar Matando lo mismo La de carry DDG Le está sacando 30 cds A la de carry SKT Ahora se empieza a estacionar un poco la partida A calmarse O sea lo único que puede sacar SKT ahora es Generar un buen push en una línea En un lado del mapa Con mouse Como por ejemplo Con el top lane Normalmente con rumble Yendo bot lane Yendo top lane Y tirando el gerardo Para abrir una tier 2 O sea sea la de bot O sea sea la de top Yo te diría Abrir la tier 2 De top Estaría bueno controlar Porque es la línea Que digamos Más te afecta A la hora de querer hacer el varón Si vos podés controlar la visión Si vos reventás la tier 2 La torre de arriba Digamos Esta no La que le sigue Te implica que vos podés controlar La visión En toda la jungla rival Y eso implica que puedas Generar pickups Agarra gente mal parada O saber quién está ahí O quién no Poder forzar Summoners a lo estúpido Poder bailar alrededor del varón Amenazarlo Cagarte risa Simplemente excelente Lo dejé hasta este momento Como dice el caster Siempre es Cuchear las líneas primero Después invadir la jungla Después dominás la visión En la jungla Después generás algún pickup Forzás un ATF Sobre todo en un equipo Como el que estamos viendo Un ATF en un espacio apretado Para EDG Es muy bueno Y muy malo a la vez ¿Por qué? Porque tenés la ulti de Rumble Que te conviene Obviamente usar En espacios cerrados Pero después en contra Tenés la ulti de Oriana Tenés la ulti de Jarvan Tenés la Q de Chogat Tenés la capacidad De que todo ese quilombo Que pasa enfrente Está sustentado atrás Gracias a Bang Con Twitch Si hubiera por ejemplo Sido quizá con Raka En el equipo de DG Hubieran podido haber cerrado Más rápido la partera Porque hubieran generado Mucho más pickups Si no hubieran tenido Tanto disengage Como con Yana Hubieran podido decir Bueno Tenemos todo Va para adelante Listo Chao Nos acabamos de risa Lo balancearon un poco Obviamente porque Le sacaron el pick Y segundo Porque también Necesita un poquito De balance En las composiciones No puede ser Todo ir para adelante O sea Si puede ser Pero No es lo óptimo Está bueno tener Todas las herramientas Por lo que puede trabajar Ahora está dejando Pasar tiempo Probablemente están esperando El siguiente dragón Los chicos de DG No hay mucho Que comentar realmente Falta un minuto Para el siguiente dragón Y lo único que hacen Es presionar Presionar Sacar farm Presionar Presionar Sacar farm Y la jungla Control la visión Estamos a minuto 20 Pero dudo que vayan A querer forzar El varón a minuto 20 O al minuto 25 O quisiera Lo cual que podés hacer Es tratar de forzar Algún pickup Dominando la visión Presionando Presionando Pero yo iría Bueno Esto te pasa Cuando vos vas muy forzado Y muy sobrado Tratando de generar Tanta ventaja Capaz que te agarrarra Haga un solo Después ves un engage forzado No lo pueden matar Al mid laner Ves el equilibrador Termina matando A Peanut Muy buen re-engage De parte de los chicos De DG Que van 6-0 Clear love Excelente Con otro knock up No pueden terminar De conectar el daño Pero si Sada lo termina De asesinar Al queridísimo Wolf Con Rakan Le dice a su marido No es mendinio Sabes que Me estoy culiendo a otro Ahora Guardia en todo Y encima Peor aún Inclusive Como los de timers Ahora se empiezan A amplificar Ya pueden tranquilamente Forzar el varón Y con esto Cerrar el game O sea Excelente O sea Fíjate como A pesar del error De scout Con la ventaja Que tienen El re-engage De parte de los chicos De DG Teniendo todos los summoners Teniendo el TP Teniendo el daño Teniendo los ítems Y encima No lo revientan a scout Porque si lo hubieran Matado de una Esta desfiguración Muy distinta Vamos nuevo El tipo va Hace facecheck Lo agarran re bien Entre Jarvan Lo sesían perfectamente Lo encierran Pero resetea La E Con la cantidad de básicos Que va poniendo Y eso implica Que después Termina muriendo Jarvan Yana no entiendo Por qué gastó Flash Que hizo tirar Una Q Hacia adelante Después Saja Excelente Urti Reventó a todo el mundo Bang se le fue Pero porque se le fue Un poquito de rango No más Realmente Y no pudo Meter nada de daño Bang En esa parte En esa Inclusión Le reventaron El flash Encima que sacaron Barón Ahora van a sacar Dragón de montaña Y ahora van a ir Bobblane O sea Tener Un montaña En esta altura Quizá No me quiero equivocar Si es solamente Uno Es el primer dragón De la partida O segundo dragón De la partida Si es el segundo dragón De la partida Disculpenme Son dos montañas Más varón O sea Los minions beneficiados Más poder tirar La torre Más rápido Más que el próximo Inclusivo varón O dragón Que quiera sacarte Va a ser mucho más fácil De tirar Es monstruoso Es monstruoso Juni trata de diversificar Un poquito la presión En mid lane Tratando de pushar top Pero Chugat No es una fiora Que puede tirarte La torre Y el inhibidor No va a pushar tan rápido Mouse Hace lo mismo Mouse es más Inclusive está acá Por seguridad Por las dudas No se vaya a comer Un engage Su equipo Y dice Bueno Pusho Boldain Pero Seguimos manteniendo La presión en mid lane No tiene una de carry Con tanto rango Por ejemplo Con Kaylin O como Tristana Como para poder Presionar esa torre Pero poquito a poquito Le van tirando La torre De Medio A SKT Iniciación Inclusive En contra del chico De SKT Fuerza en flashes A diestra y siniestra Termina reventando Faker Vos ves esta partida Así Vos decís Ya está Ya se terminó Entonces sacamos Toda la ventaja Que hicimos Hicimos lo que quisimos Nos recagamos de risa Pero te voy a explicar Por qué no se da La primera partida Qué es lo que tiene Interesante este game Y como nunca Hay que bajar los brazos Y como hay que entender Que muchas veces Hay que aprovechar Los errores De los rivales Y no capitalizar Tanto en los tuyos No ponerte Y enfrascarte Tanto en tus propios errores Si esto te pasa En solo Q Lo que le está pasando El equipo de SKT Obviamente no está La misma cantidad De coordinación Pero lo mejor Que podés hacer Es clavar mute Al Barra Mute Espacio al Y chau Jugá tu partida Si vos sos Oriana En esta partida No importa Mutea todos los pings Mutea todo Concentrate en el game Fíjate qué podés hacer Para recuperarte Fíjate que inclusive Bang trata de poner Un poco de daño En la backline Bien parado Pero no le alcanza Ni para matar el support Porque no hay más daño Aparte de él O sea Jarvan Está armado tanque Chova obviamente Tiene la posibilidad De reventar a alguien Pero que no esté Con tanta vida Con un K de vida Y que no es el caso O sea depende Depende mucho Del combo En general Y de ese Y que Bang Con Twitch Pueda poner El daño Reventaron Torre e Inhibidor Los chicos De DG Y ahora se disponen A tratar de sacar La top lane Siguen teniendo Varón Todavía Siguen teniendo Los dos dragones De montaña Los dragones de montaña Lo van a seguir teniendo Siempre Fíjate como SKT Siempre proactivo Respondiendo Le fuerzan La ulti A Zaya Pero fíjate como Faker Perdió una de las Ultimates Más importante De los chicos De SKT Al utilizar La onda de choque Con Oriana Twitch sigue teniendo El spray en pray El ratatata Como antes Y fíjate lo único Que tiene que hacer De DG Presionar 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 Y esperar A que alguien Tenga que ir A defender Esa torre De inhibidor Porque antes Era como el split De 4-1 Pero ahora Pueden hacer 4-1-0 Con los super creeps O 5-0-0 Y con los super creeps Avanzando Como si fueran Un campeón más Porque avanza Los super creeps Vos los dejás estar Y te tiran Las torres Del nexon No estoy jodendo Solamente con un inhibidor Caído Ya es una amenaza Constante O sea que cuando Cae el ini Decís Bueno vamos a tener Que jugar pasivo Porque si no Vamos a terminar Perdiendo la partida Vamos a tener Que capitalizar En los errores rivales Sobre todo Acá es en la parte En la que una buena Oriana se distingue De una mala Oriana Porque cuando vos Tienes ventaja Con Ori es fácil Pero cuando estás En desventaja Y cuando tenés Que farmear Y cuando tenés Que estar tranquilo Y cuando tenés Que entender Que ítem vas a habilitar Para poder sobrevivir Esta puta partida Para poder escalar bien Para poder tener Relevancia Y meter daño Y no dejar a tu carry solo Y la W Que encima no conecta Ahí Que no le impide El back a la carry Que eso parece Bastante frustrante Y distinte Se distingue Porque vos podés Seguir poniendo Buenas R's A pesar de la desventaja Ahí te das cuenta Aparte se distingue También una mala Oriana Y una buena Oriana Por ejemplo Faker está 0.4 En esta partida Y tiene 246 scripts 16 scripts Más que el Lucian Está bien El Lucian Se dedicó mucho más A ir por torres A sacar objetivos A sacar Que se yo A Gerard Blablabla Que a todo esto Creo que no lo tiraron O yo me volví loco Puedo estar equivocado Puedo no haberlo visto Pero me parece Que no lo tiraron Lo sacaron Pero no lo tiraron Pero bueno Que si Puedo haberme equivocado He tenido un día muy largo Disculpenme chicos Si Si lo sacaron O sea Si lo sacaron Pero si lo tiraron Pero a ver No lo he visto Ahora como han reventado Inclusive Un inhibidor Toma 6 minutos En revivir En reaparecer La estructura Por supuesto Para que dejen de salir Los supercrips De la base rival Ahora como han sacado La tier 2 Lo único que les queda Por sacar Es la tier 2 De botlane Y ya tranquilamente Pueden empezar A hacer snowball Para poder preparar El próximo varones Y el siguiente dragones De montaña Y hay mierda SKT Como mierda Vas a hacer Para dar vuelta Esta partida Fijate que interesante Que dije El DG Todo el tiempo Está presionando No para No para No para No para De presionar Porque en el momento En que afloja Pierde Uno es un juego De tira y afloja Y el chabón Que afloja Pierde esta partida El tema Es no tirar Demasiado fuerte Porque la cuerda Se puede romper Y te podes reventar Con tu propia fuerza Los dientes Fijate inclusive Como está cayendo Una torre De nexo Como te dije Lo de los super creeps Tanquean zarpado Tienen 5k de vida Pegan como padrastro borracho Los super creeps Super minion Si vos no estás fit O no tenés daño Te cagan a piñas Literalmente te pueden Sacar la mitad de la vida Terminan sacando Obviamente la torre Porque tenían que Defender los chicos De SKT Su torre de nexo Es más importante Que una tier 2 Y después convierten Esta ventaja De nuevo En más ventaja Yendo Al dragón Pero se dan cuenta Que está por salir El varón Entonces dicen No Pará 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 Frename el carro SKT seguramente Va a querer sacar Varón Y acá viene la TF decisiva Prestemos atención A esto que acá va a pasar Un muy Muy hermoso Engage De parte de los chicos De SKT Ulti Un ulti Por ulti Un desmadre De la reputa madre Simplemente Espectacular Así como si nada La ventaja Se la pasaron Por el culo A la ventaja Que tenía De G Metódico La poronga SKT dice Sabes que papu Me chupo todo un huevo Vamos a iniciar Vamos a romper todo Estabas medio juntito Listo No me respetaste El escalado Que yo tengo El hecho de que farmeé Y que tengo ítem Listo Fuiste Nuevo en Disney Tenés una composición Para el late game Y nos acabás de dar La chance De recuperarnos Eso acaba Todas esas cosas Acaba de decir SKT Entonces vamos a ver Ahora seguramente Los replays Después seguramente Quizás pueden llegar Sacar barón Vamos a ver Paso por paso La replay Mirá Rakan Rakan Fuera de rango De visión Están todos juntos Este es el error De G Están todos Todos pegaditos De la nada Aparece Wolf Flash W Knock up Silence De Chogat Trata de salir Saga Haciéndose invulnerable Pero todos sus aliados Están comiendo Todo el puto daño Y encima Para condecorar Los encierra todos Jarvan Con la R Más que Faker aplica La shockwave Y los revuelve A todos Como huevo batido Y explota todo Bang desde atrás Es simplemente Espectacular No les dieron Posibilidad A reaccionar Y encima Ahora están terminando El Baron Lo va a ejecutar Chogat Con la R Le dan un stack Más De vida Máxima Que son 100 de vida Y así Como si nada En un abrir Y cerrar de ojos Es el que te vuelve A ser relevante En la partida Y acá El G Entra en declive Si te das cuenta De que sus decisiones No son las mismas Que se tiltean Todos Que se empiezan A poner nerviosos Y dicen Bueno sacamos el dragón Por lo menos Esperamos que se le vaya el varón Y es que te juegue El juego paciente No pasa nada No ganaste el rally game Pero me chupo un huevo La partida se termina Cuando el que rompe El nexo primero Lo hace Y listo Y chao Cuando un nexo cae Ahí se termina el game Antes No Si no hubieran cometido Ese error Garrafar Los chicos De DG Esta partida No hubiera sido Como fue Porque ese fue el pie La pequeña parte La puntita De la torre Como para que Los chicos De DG Pueden perder Obviamente Los de DG Se pueden recuperar Porque de por si Fijate Ahora fake Gracias al varón Que eso es de las cosas Que más me molesta Cuando tenías un midlane En el que lo estompeaste Termina sacando varón Por un mal engaged Que se convirtió Equipo Y ahora Tiene un nivel Más que vos Agarran a Juni Mal parado Quizá lo pueden Llevar a terminar Reventando acá Pero Tampoco es el fin Del mundo Porque Juni Ya estaba a 0-2 Un re-engage De parte de los chicos De DG El equilibrador Conecta La ralentización No tiene suficiente Que dar close Los chicos De DG Como para llegar Todos al mismo tiempo Van llegando En partes No les alcanza El daño Scout Ya pasó Su momento Si bien tiene daño No es lo mismo Que en early Midgame Que es donde explota Lucian Fíjate que va 4-1 Y no se siente Como que va De 4-1 Y acá es el momento De bang Como de carry Porque ya estás Tres ítems Con Twitch Ya cuando tenés IE Tenés Infinity Edge Tenés Runance Y tenés Static Ya te cae de risa Más después Si empezás a tener Por ejemplo Los cortes de curación Con Lamar Mortius Lamar Mortius Escúchame la ¿Cómo se llama esta mierda? Ítem del orto Ay El Mortal Reminder Que corta las curaciones Que da heridas graves Con los ataques básicos Que le vos das Más la penetración De armadura Ahí literalmente Te cagas de risa Te cagas de risa Ya tiene Mortal Reminder Lo más Y encima tiene Botas Tabby Como para asegurarse De que todo el daño A D Porque no hay tanto Daño mágico De parte de los chicos De DG Si bien está el equilibrador Si sabe mantener La distancia Y se va a hacer Disengage No se va a morir Aparte del daño mágico La principal amenaza Es daño físico En el lado de DG O sea Realmente tiene Tres dragones De montaña En los chicos De DG Que es Básicamente Podés Pisar las torres Le haces La tirada como si fuera Una torre de Jenga Con un dedo Con un 10 casos Explota hasta la torre Y se te fue Un varón Y una TF Con 4 muertos Así como si nada Fijate como cambió todo Como cambió el panorama Absolutamente De toda la partida Como en un momento Estábamos Diciendo Bueno SKT Está comiendo To Stombie De la nada SKT Ahora está Delireando la partida Tiene la mano En el volante E inclusive Con Juni Muerto Los chicos Pudieron terminar Gracias al buff De Barón Terminar tirando la torre De Bot La Tier 2 Inclusive Gracias también A una buena rotación Que pegaron Que hicieron de cuenta Como que se iban Después volvieron Guardiaron Y tiraron la torre Y Chagat ahora Está presionando a tople EDG se está desmoronando Así en 2 segundos Como si nada No saben qué hacer Están distraídos Es como que no No saben tampoco Coordinar la cantidad De jugadores Que tienen defendiendo Una torre Con respecto a la cantidad De jugadores Que deberían estar Defendiendo a la otra Quieren forcer un engage Pero entienden Que Chagat tiene TP Entonces tienen que resolverlo Antes de que pueda llegar TF como está tratando De hacerlo ahora Muy buen Muy buen daño Explotan a Bang En este TF Acá se reivindica Bastante EDG Y revientan A todo ese KT El TP tarde De Juni No funciona de nada Tiene que quemar Flash Pero probablemente Lo terminen alcanzando Porque a Lucia No se le escapa a nadie El TP de Mau Se dan cuenta De que lo pueden terminar Matando a Juni Tranquilamente No se tienen que volver locos En algún momento Se va a terminar Porque el Flash De Janna Completamente Innecesario Les tomó demasiado tiempo Inclusive A Matarachovat Que eso también Frenó un poquito El push En contra Pero van a poder Tirar el inhibidor Nuevamente Faker No puede hacer nada En esta situación Gastó la shockwave Antes Y no cambiaron Y no cambiaron No hicieron nada Se zarparon En soberbios Fue un buen Comeback Pero acá parece Otra vez Que ese KT Pierde control De la partida Se recupera EDG Pero no puede Pero no pueden Endear Faker Faker No lo dejas No lo dejas jugar Tranquilo No lo dejas Jugar Tranquilo Es el trabajo De la Rek'Sai Si bien mete Una buena R Faker No alcanza el daño No pudo jugar A nada Tuvo que flashear Salir del quilombo Muy buena Y se haciendo parte De Clearlove Con Rek'Sai Es un tipo Que tenés que ver Jugar Si querés aprender A jugar jungla Tenés que verlo Jugar Ahí ese flash De Yana Me pareció Completamente exagerado Ochoa Ya no tenía posibilidad De escapar En ese asunto Porque es demasiado lento Y a Lucian Se le resetean Los autoataques O sea No olvídate Más la velocidad De movimiento Que le da la Yana Con la W Y aún así Por más que Faker Va 1-4-3 Tiene más farm Que Lucian Está bien Lucian tiene 6 kills Y Faker tiene 1 Vamos a multiplicar 18 por cada kill Te van a dar una idea La diferencia de oro Entre ambos midleners Pero lo que quiero decir Es que bien Faker Podría tener muchísimo Más farm La R tratando De lograr algo Este TF también Es fundamental Fijate inclusive A Wolf Lo explotan Pero Bang Está totalmente saludable Los chicos de DG Quemaron todo Reventaron a Wolf Pueden tratar de matar a Juni Pero Bang Metió daño Metió daño Metió daño Metió daño Todo de atrás Con un posicionamiento excepcional Y Saja Fue todo un quilombo Muy rápido Fue demasiado Arbitrario Ese TF Y SKT De nuevo Tiene la posibilidad De recuperarse Gracias al error De DG De forzar Un ETF En un espacio cerrado En un lugar En el que los todos Están No mejor dicho No cerrado Sino como la anterior TF En un lugar Que están todos Demasiados juntos Uno del otro O sea La mejor Composición Perdón La mejor Forma de pelear De DG Es iniciar con la ulti Rumble A distancia Agarrar a una persona Reventarla Acá Scout Salvar a Kirlop Está de este lado Acá atrás Con la R Eso no lo había visto Hasta recién Redside trata A Sinsengage No puede Mouse trata De poner daño Pero obviamente No puede Lo terminan Finiquitando ahí Termina reventando También a Lucian Fíjate como SKT Kaitea No se ultra compromete Kaitea Va de atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Adelante Sobre todo Pinot Se lo vean Están Yendo de atrás Adelante Poniéndose En cada oportunidad Y sacaron El Dragon Enestral Y encima El Baron Más un par De kills Más Y eso Implica Que tienen La posibilidad De nuevo De recuperarse Que parecía Que la partida Se lo llevó A EDG Y ahora Se va a estirar Todavía más La partida Y ahora SKT Se beneficia De esto Porque el equipo De EDG Con el Midlaner Empieza a decaer Ya no empieza A poner tanto Daño Como antes Si bien Ambos ADC Responen Cantidades Monstruosas De daño Fade Que le va a poner Muchísimo Más daño Que el Midlaner Y aparte Con la utilidad A diferencia De un Lucia No es lo mismo La utilidad De un Oriana En una TF Se nota Cuando pones Una buena R Y reventás A todos los rivales Y los dejás Todos quietitos Y encima Twitch Atrás Ratatatata Dándole más O sea Excelente Esas fueron Las dos TFs La que estaba En Midlane Y la que pasó Ahí cerca del red Fueron las TFs Determinantes En esta partida Que realmente Son para verlas Una y otra vez Como SKT La jugó Excelente Todos los que Jugaron En la TF Hicieron su rol Cumplieron su parte Y como ambos Equipos se miden La verga Cada rato Es excelente Es genial Ahora realmente Lo único que tienen Que hacer Es SKT Es despresionar Despuchear La silence Puchear 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 Bot Y mid Perdón Bot Y top Y poder ir A avanzar Sobre todo Tirar la tier 2 De top Esa torre Que estábamos viendo Recién Y después Ir midlane Tratar de abrir Un inhibidor Para poder Terminar la partida Poder dar vuelta A la partida Fíjate Almos de carry Están casi ya Full build Están a la mitad De ítem De estar full build Del último ítem Seguramente Twitch se va a habilitar Un poquito más De sustain Más todos los escudos Más lo que tienen Por ejemplo Twitch Es que se la revanca En sentido Del daño Es squishy Sí Pero si lo dejas Poner daño En la TF Sobre todo Parado desde atrás Con una ventaja Ya monstruosa De ítems Así El daño Que puede hacer Hermano Es desagradable Más en un espacio Cerrado Más las cargas Acumuladas El veneno Más la R El rango Más la E Explota gente Como lo vimos En el anterior TF Metió 6k de damage Y que te tratan Todo el tiempo De presionar Sin cebarse Sin volverse loco Los chicos de CKT Bang apenas puede Va a pullea 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 Después vuelve Pullea 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 Sin exagerar El límite También de las posibilidades Del campeón Porque acá por ejemplo Si se muere Bang La cantidad de minutos Perdón De segundos Que ya casi va a ser Minuto y pico Cuando alguien se muera acá Para Aparecer de nuevo En la partida Puede ser drástica Como para poder Llegar a terminar Reventándote Un inhibidor Y una torre más Memor engage Muy forzado Aparte de Clearlock No puede conectar con nada Tratan de liberar Todo el daño a Peanut Pero Peanut No es un objetivo importante Con Jarvan Se ha armado tanque Especialmente Para aguantar Para poder Diferir ese daño De los hiper carries O de los carries De EDG Para que Los carries De ese Kati Puedan poner daño Sobre el resto de la gente Fíjate Nos hemos dado cuenta Inclusive que Estando con Chogat No es lo mismo En contra de Si todavía Sacrificas daño Pero estando con Chogat No es lo mismo En contra de una De un rumble Si bien tiene daño No tiene la vida Que tiene Chogat No tiene el aguante Que tiene No tiene el sustain Que tiene Sobre todo con la Warmo Que le bajas No sé 3K de vida El tipo pasa en 2 segundos Y hay una wave Enorme Está que En bot Por eso te digo Que hay que Pushear también Las ailes Porque generas Una presión enorme En el equipo rival Que no saben Que hacer Que no saben Para donde apuntar Y se terminan Equivocando Y les termina Sacando una torre Les termina Sacando una kill Y después Otra torre Y otro inhibidor Y pudieron hacer Lo que tenían ganas De hacer los chicos De SKT Fijate Inclusive Le popea La ulti Asaya Si bien tiene Más o menos El mismo cooldown La faker Está con blue Entonces va a tener El cooldown Bastante rápido Es más La va a tener Estoy viendo Porque se resetean Los circulitos Ahí si está Veniendo la partida Por ejemplo Faker la va a tener Bastante más rápido De tener un cooldown Aproximado De unos 30-35 segundos Por un shockwave Así que realmente No importa Lo agarra mal parado Clearlove Se compromete Peanut Trata de utilizar El cataclismo Demasiado re loco Para poder tratar De matar a Clearlove No lo consiguen Lo obligan A gastar flash Por supuesto Y ahora como Top se está puyendo solo Ese caté Lo único que tiene que hacer Es ir midlane Puller botlane Primero puyer mid Después puyer bot Top se puye solo Y los papeles se invierten Pero si perdés Un campeón en una TF Y los chicos de EDG Salen victoriosos En una TF Lo más probable Es que significa El tercer barón de la partida Y la partida para EDG O inclusive Un par de inhibidores O hasta inclusive Terminar la partida Para EDG Ahora que pasa La partida se ha estabilizado Demasiado entre ambos equipos La diferencia de oro No existe Ha cambiado Inclusive de manos Ahora es de 2K A favor De esa categoría De esos dos varones Que han pegado Contra un equipo Que tiene tres dragones montaña Vos sabés la frustración Que debe tener el equipo EDG en ese momento O sea Tenemos tres dragones montaña Y nos hacen todos los varones Porque nos matan en TF Que nos juegan muy bien A TF Fijate la ventaja Ahí estás viendo El azul Era toda la barra Y la diferencia de oro Que tenía EDG Si hubiera sido Cualquier otro equipo O no Un equipo Por ejemplo Longsu O SKT Hubiera perdido El equipo Enfrentando A EDG Fácil Porque esa disciplina Para poder jugar Bien Tranquilos Bien Nos estompearon en early Pero la partida No se terminó Esta que no nos gana En el exo Excelente Todo el tiempo Escudos O bang Si eso también Lo que tiene la utilidad De Faker Es decir La cantidad de escudos Desagradable Que le dan al carry O a cualquier campeón En particular En late game Oriana Es un asco Aparte Tiene mucho daño En late Dory Y ahora se puede vengar Bastante De lo que es El daño de Lucian Una contralización De parte de los chicos De EDG Con Mouse Si bien El equilibrador No sirve de nada Lo terminan reventando A Clearlove Gastan el flash De uno Y de otro De los chicos De EDG La ulti Salla Tratando de defenderse De la Q De la ruptura Perdón Mejor dicho De Chogad No logra mucho Faker entiende esto Trata de forzar el flash Trata de forzar el heal La contra iniciación De parte de Wolf Con la R Y terminan reventándolos A los chicos De EDG En su propia base Se cebaron demasiado Ahí se fueron Un poquito de mambo Los chicos de SKT Y casi que Salla Puede defender Ahí ese push Contra 4 personas Y si hubieran quedado Un poquito más de tiempo Quizás Salla Se hubiera llevado Un cuadra kill Pero no lo hicieron Hicieron un buen disengage Termina muriéndose Ahí pinate Pero no importa Porque la partida Ya la ganó Y la ganó SKT Y en 44 minutos Hermano Que es que dice Pisi Tu vieja en bici Fakel Va a ganar otro mundial Te detesto hermano Por qué tenés que ganar Por qué tenés que ganar Todos los mundiales Que venga otro equipo A ganarte Logsus Por favor Haceno la gamba Por qué Dejés este tío Mirá esa cara Hermano Mirá esa cara Tres dragones Hoy no la pongo Dice este pibe Hoy no como Hoy no como Hoy papá no me da de comer No chabón Qué mala ley Qué mala ley Si te gustó el video Por favor Mi editor está de vacaciones Así que está Así crudísimo Te recomendaría Que lo compartas Que te suscribas Easy peasy Tu vieja en bici Mi nombre me ha ido aún Como siempre Y nos vemos en Disney ¡Chau!